¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues para jugar juntitos en los directillos Bueno, Lina, vente para acá, vamos a ponernos a salvo Vamos a ponernos aquí, en esta zona de aquí Vamos a poner esos códigos ¿Y dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir, ojo, tenemos que ir al chat Los tenemos que poner en el chat, ¿vale? Así que abrimos chat y vamos a por ese primer código Si viene ¡Bueno, bueno! Aquí tenemos el primer codigazo Barrita, acordaros de la barrita Code, Sun, Jin, Woo Exclamación hacia abajo Ojo con lo de Code porque hay separación, ¿vale? Code y separación y luego Sun, Jin, Woo Bueno, pues este código la verdad No sé lo que nos va a dar Lo vamos a canjear en 3, 2, 1 Os lo pongo en grande porque nos pone lo del menú encima No lo entiendo Y le canjeamos ¡Oh, oh! Ahí está, chicos Mirad, nos han dado por 2 de yenes durante 30 minutazos Codigazo Y vamos a por el siguiente Bueno, bueno He perdido a Lina Me dice ¿Dónde estás? Bueno, gente Siguiente Codiguitillo Barrita Code Separación 30K Visits Exclamación Hacia abajo Ojo con este código Respetar mayúsculas y minúsculas Porque creo que también nos va a dar por 2 de XP Así que Chicos Copiarlo bien Y Le damos al Enter ¡UJU! Ahí está Por 2 de experiencia Durante 30 minutazos Código correcto Y vamos a por el siguiente Bueno, bueno ¿Cómo ponen la gente los códigos? Mirad Lo estamos poniendo Que he puesto Code 30K Visits Y la gente poniéndolo ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Espacita! Code F XX Z Youtuber Exclamación Hacia abajo ¿Y qué nos va a dar este código? Pues la verdad Que creo que también Creo que también nos dan por 2 de experiencia Por 2 de experiencia Durante 30 minutitos Así que Copiarlo bien Y ¡Canje! ¡A vos! ¡Vamos! Ahí está, chicos Por 2 de experiencia Durante 30 minutitos Mirad en el lado izquierdo Que también nos han dado yenes Medio Media hora Y una hora de por 2 de experiencia Tremendo código Y vamos a por el siguiente Bueno, Lina Me has encontrado Bueno, gente Siguiente código Barrita Code Separación Kirito Kun Exclamación Hacia abajo Ojo con este código Que nos va a dar también Por 2 de yenes Nos van a dar un mastery Que no tengo ni idea De lo que es Y por 2 de XP También O sea Es un tremendo código Lo copiamos Y lo Cargeamos ¡Ujú! Ahí está, chicos Por 2 de experiencia Durante 15 minutos Por 2 de yenes Durante 15 minutitos Y por 2 de mastery Durante 15 minutazos Maestría Sí, señor Vamos a ser Los maestros Lina Bueno, gente Vamos a por otro código Que ya quedan muy pocos Se viene Y con esa maestría Que tenemos Barrita Code Separación 100k Visits Exclamación Hacia abajo Otro código Que nos va a dar Lo mismo Que el anterior ¿Vale? Por 2 de yenes Por 2 de maestría Y por 2 de XP Así que Lo copiamos Y lo Cargeamos Ahí está, chicos Por 2 de Ah, no Pero mira Ah, vale, vale, vale Es durante 15 minutitos Se nos va sumando Bueno, madre mía Tenemos una hora Eh... 27 de por 2 de XP Eh... Media hora de maestría Y Llenes Una horita Se agradece Y ahora sí que sí, chicos Chicas Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque si queremos Poniendo más códigos De este pedazo de juego Vamos a por el Bueno, bueno Y ahí Lina Poniendo el código También Ojo Barrita Code 1000 Active Separación Entre Code Y 1000 ¿Vale? Ojo, eh Y exclamación Hacia abajo Otro código Que nos da 15 minutos De por 2 de experiencia 15 minutitos De maestría Y 15 minutitos De por 2 de XP Lo copiamos Y lo Cangeamos Ahí está Chicos Es que nos hemos vuelto Muy Profesionales Bueno gente Esto han sido Los códigos Espero que se hayan valido Con Lina Me despido Lina Nos pegamos Un baño A la 1 A las 2 Y a las 3 Un salito enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos Donde tío En los directillos Adiós Adiós Chao Adiós O BILAR FURIO 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 ¡Gracias!